¡Gracias! 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 No, no lo sé, qué sería de mi vida sin tu amor No lo sé, caminando caminbajo sin saber a dónde voy No, no lo sé, qué sería de mi vida sin tu amor No lo sé, caminando caminbajo sin saber a dónde voy No, no lo sé, caminando caminbajo sin saber a dónde voy No, no lo sé, caminando caminbajo sin saber a dónde voy No, no lo sé, caminando caminbajo sin saber a dónde voy No, no lo sé, qué sería de mi vida sin tu amor No lo sé, caminando caminbajo sin saber a dónde voy No, no lo sé, qué sería de mi vida sin tu amor No, no lo sé, caminando caminbajo sin saber a dónde voy No, no lo sé, caminando caminbajo sin saber a dónde voy No, no lo sé, caminando caminbajo sin saber a dónde voy No, no lo sé, caminando caminbajo sin saber a dónde voy No, no lo sé, caminando caminbajo sin saber a dónde voy